Estamos con Minzun Kina, jugador de FBS Melgar. Minzun, se les viene un duelo bastante complicado frente a este equipo de Sporting Cristal con unos entrenamientos tal vez mucho más rápidos de lo que se venía haciendo las semanas anteriores porque van a tener que estar con esa seguida de partidos pero igual ya también dejando de lado lo que es esta derrota frente a Sport Boys. Yo creo que todas las partidas son importantes, son difíciles quizás por lo que ha generado en los últimos años que hemos jugado finales y una la ganamos nosotros, una de ellas y hemos hecho muy buenos partidos acá como en Lima, al igual ellos así que nada, solamente el entrenamiento corto porque venimos de una seguidilla de viajes y todas esas cosas entonces ahorita no se puede trabajar mucho sino hacer algunos trabajos específicos para llegar bien al partido y no llegar cansados, llegar bien físicamente, mentalmente para poder hacer un buen partido el día de mañana. Frente a Binacional jugaron un partido donde se vio el trabajo en conjunto que viene realizando Hernán Torres, tal vez frente a Sport Rosario y frente a Sport Boys no demostraron ser un Melgar que venía luchando bastante por lo que es este torneo clausura. ¿Pudieron sacar algunas conclusiones con Hernán Torres acerca de lo que le viene pasando a FBS Melgar que no se le da tal vez alguna de las cosas como realmente ustedes quisieran? Lo que pasa es que a veces hay partidos más difíciles que se presentan más difíciles que otros todos los rivales no son iguales a veces vemos videos y en el partido se presentan a veces otras cosas que tenemos nosotros los futbolistas estar concentrados para poder revertir ese momento a veces el equipo siempre quiere jugar bien y siempre tratamos de jugar bien pero a veces no se dan las cosas y hay partidos que tienes que meter para poder ganarlo hay partidos que tienes que jugar más y lo ganas son circunstancias que a veces nosotros lo entendemos pero hay otra gente que no ve eso, no ve el juego no ve movimientos, no ve parte táctica no ve nada de eso la gente piensa en más que todo resultados que otra cosa y yo comprendo porque es gente de afuera pero nosotros que estamos adentro sabemos lo que queremos, a lo que queremos jugar a donde queremos llegar y estamos tranquilos gracias a Dios Ahora sientes que la presión tal vez para Melgar es mucho más fuerte en ese torneo clausura con la obligación de poder salir primeros en la tabla de posiciones y sabiendo también que debajo de ustedes esta alianza Lima con dos partidos menos y de ganar estos podría pasarlos en lo que es la tabla No, yo creo que esto de acá siempre ha habido presión en el 2015 estábamos con una racha creo con más de 15 partidos sin ganar y en la final, las últimas fechas remontamos y campeonamos el clausura y ahí campeonamos el campeonato local y ¿cómo se llama? yo creo que Melgar se ha categorizado en los últimos años por estar en los primeros lugares y querer ganar cosas importantes ya Melgar de los últimos años siempre quiere estar en los primeros lugares siempre pelea campeonatos siempre quiere campeonar quiere llegar a unos libertadores y eso es bueno porque eso anímicamente sabes que tienes que dar todo de ti en cada entrenamiento en cada partido para poder lograr esos objetivos yo creo que todos estamos mentalizados en querer ganar cosas importantes para uno para el club y creo que lo venimos haciendo no por un partido que hemos perdido con Tabó y se hemos hecho mal las cosas sino que hay que rectificar este y llegar al nivel que todos queremos para poder ganar todos los partidos más de local porque ganando de local estás con tu con tu hinchada con tu gente y es un poco más de presión pero presión que nosotros debemos manejar porque estamos dedicados a estos tantos años entonces es una presión bonita que como se llama espero que mañana contra el cristal este podemos podemos volver a ganar y bueno darnos esa esa tranquilidad que queremos siempre estos duelos con Sporting Cristal bueno este duelo entre FBC Melgaria y Sporting Cristal se ha vuelto bastante atractivo para el público por lo que han venido disputando durante los últimos años y ahora cómo tomar este duelo tal vez una revancha por el hecho de no haber conseguido lo que es la victoria en el duelo de ida no revancha no no como tú le dije a tu compañero capaz de distinto es un partido muy importante muy difícil como todos pero sabemos que Cristal tiene muy buenos jugadores y no no podemos descansar darnos ni un segundo así que estamos muy preparados los 11 que van a jugar los 7 que están fuera del campo y los que no no salen en lista estamos todos comprometidos con un solo objetivo que es ganar y llegar a una final nuevamente ahora para terminar ¿arrancas el día de mañana? eso se lo tiene que preguntar al profe no se nada bueno de acuerdo a los entrenamientos que hayan realizado bueno mucha suerte para lo que es este encuentro ojalá puedan conseguir los 3 puntos ok